¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar de mi novela favorita de toda, toda la vida. Así es, estoy hablando de Cumbres Borrascosas por Emily Bronte. ¡Hola a todos! En otras ocasiones me han dicho que quieren que les hable sobre por qué esta novela me gusta tanto o por qué de verdad siempre la estoy recomendando. Así que hice una relectura de esta novela y aparte grabé un blog en donde les hablo mi experiencia releyendo este libro que será el siguiente video después de este, así que espérenlo. No va a haber spoilers en este video y no va a haber spoilers en el blog, así que pueden quedarse con toda tranquilidad. Voy a tratar de que al mencionar a los personajes no entren muchos detalles, pero sí en los suficientes como para que ustedes conozcan el por qué esta novela me gusta tanto. Ok, bueno, comencemos con que Cumbres Borrascosas fue publicada en el año de 1846 por Emily Bronte. Esta fue la única novela que ella escribió. Si queremos saber más de la obra de Emily podemos conocer algunos poemas que ella escribió que desgraciadamente yo aún no he leído, pero bueno, espero darme a la tarea de leerlos muy pronto. Y bueno, Cumbres Borrascosas es la única novela que tenemos de ella y al momento en que ella la publica, no la publica bajo su nombre. Al igual que sus hermanas debe usar un seudónimo, en este caso ella usó el seudónimo de Ellis Bell para poder publicar su novela porque sabemos que la situación de la mujer en aquel entonces era muy difícil. Y bueno, otra cosa muy curiosa es que durante mucho tiempo se creyó que esta novela no había sido escrita por Emily. Por la profundidad y por la psicología que presentan los personajes, se creía que era su hermano Brantwell quien había escrito esta novela. Pero ya más adelante vamos a hablar de su hermano. Y ya que estamos hablando de la vida de Emily, también hay que mencionar que ella no mete muchos elementos biográficos dentro de la historia. No es tan evidente como lo hizo Charlotte con Jane Eyre o como Anne con Agnes Grey. Sin embargo, ella es mucho más útil para añadir estos elementos. Sin embargo, la historia es pura ficción. O sea, realmente no tiene nada que ver con su vida. Pero hay como ciertos elementos que ella va metiendo que sí tienen relación con lo que ella vivió. Pero ya hablaremos de ellos más adelante. Quizás el factor más evidente que ella toma para hacer esta novela es el paisaje en el que ella se crió. Ella se cría al norte de Inglaterra. Y bueno, los espacios en estas zonas son páramos, son campos abiertos, hay haciendas, hay montañas, hay climas que son muy templados, muy fríos, con neblina, con lloviznas, casi siempre las nubes se encuentran grises. Entonces, esto le sirvió a ella como inspiración para crear el entorno de cumbres borrascosas. Y es importante mencionarlo porque estos paisajes son importantísimos dentro de la novela. No podemos hablar de cumbres borrascosas y dejar de lado la atmósfera en la que la historia se desarrolla. Entonces, creo que por eso creo que es lo único evidente que ella toma en cuanto a su vida, los paisajes y la atmósfera. Y bueno, ya que estamos hablando de los espacios, vamos a hablar de dos espacios ficticios en los que la historia se va a desarrollar. El primero es Cumbres Borrascosas y el segundo es La Granja de los Tordos, que es la finca o hacienda vecina a Cumbres Borrascosas. Y lo curioso de todo esto es que la novela se va a desarrollar sólo en estos dos espacios. No vamos a conocer más allá, no vamos a conocer otros poblados, no vamos a conocer otros espacios de Inglaterra. Y es curioso cómo ella maneja todo esto. Parece ser que la historia se encierra en una cúpula con estos dos lugares y de ahí no vamos a saber más. Lo demás no existe. Y cuando un personaje decide salir de esta cúpula, es como si sí se desapareciera. Y el narrador no le toma importancia, es como de, ah, se fue a Liverpool, por así decirlo. No me importa lo que haya pasado allá, yo te voy a hablar únicamente de lo que está ocurriendo aquí. Nunca va a salir de estos espacios. Y lo que ella hace y lo que hace de manera magistral y que me encanta y se lo aplaudo, es cómo no escatiman descripciones. Quizás hace muchas descripciones, pero ninguna está de más. Y con todas ellas nos podemos adentrar en estos ambientes. Como les dije, los espacios son muy fríos, son muy grises, está como esta llovizna. Y quizás, bueno, ustedes no son de Jalapa, pero hay un término que nosotros utilizamos que es el chipichipi. Que es un tipo de llovizna muy muy delgadita que ocurre en la tarde. El cielo está gris, la neblina está bajando. Y la lluvia es tan tan delgadita que es a lo que nosotros llamamos el chipichipi. Entonces, de alguna manera en las descripciones me recuerda mucho a eso, me recuerda como a este clima. Y siento que va muy acorde a hacer también ambientes muy fríos, muy hostiles. De alguna manera también relacionados con lo que es la literatura gótica. Y ya que estamos hablando de literatura gótica, es importante mencionar que ella se basa mucho en esta tradición para hacer su novela. Que a su vez, al momento en que ella escribe, estaba muy en boga también el romanticismo. Y la literatura gótica toma elementos del romanticismo. Pero si quieren que haga un video relacionado con la literatura gótica y el movimiento del romanticismo como tal, lo puedo hacer porque si no este video se va a hacer larguísimo. Simplemente voy a hablar a grosso modo de las características de cada uno, solo para incluirlas dentro de la novela. Así que si quieren un video detallando eso, pues lo pueden dejar aquí en los comentarios. Así que como les digo, esta creación de espacios y esta creación de ambientes, ella le van a servir mucho también para conectarlos con sus personajes. Los ambientes y las atmósferas se van a mezclar de alguna manera con los personajes. Y va a ser una unión de todos ellos. Los personajes no van a poder sobrevivir si no es por el clima y por la atmósfera que hay en esta cúpula. Vamos a llamarlo para englobar a este entorno que hay entre estas dos haciendas. Parece ser como si los sentimientos de los personajes se mezclaran de alguna manera con lo que está sucediendo. Entonces si un personaje está molesto, si está iracundo y está demostrando esta ira, vamos a ver que la atmósfera está tronando y está tronando muy fuerte. Y entonces ella logra mezclar muy muy bien esta parte. O sea, logra contrarrestar las dos personalidades tanto de la atmósfera como de sus personajes. Y ya que estamos hablando de los personajes, vamos a hablar también de los más importantes. No les voy a mencionar a todos porque voy a caer en spoilers. Y como les digo, tenemos dos haciendas y por lo tanto tenemos dos familias. La primera es la familia Earnshaw, que es donde vive Katherine. Ella tiene un hermano llamado Hindley. Y bueno, vienen sus padres, pero son personajes que la verdad es que no van a tener mucha trascendencia porque van a morir al poco tiempo. Su padre, el señor Earnshaw, llega un día de uno de sus viajes con un niño, un niño de aspecto gitano, que la verdad nunca sabemos de dónde lo saca o por qué se lo trae, de nombre Heathcliff. Heathcliff hace click, como diría el de Hotel Transilvania. Crea una conexión inmediata con Katherine. Se vuelven inseparables, se vuelven grandes amigos. Pero, por otra parte, va a crear cierta rivalidad con Hindley porque a la llegada de Heathcliff, el señor Earnshaw, que es el padre de ellos dos, no va a dejar de ver a su hijo como un mentecato, como un bueno para nada, como alguien que no sirve. Entonces, al existir esta rivalidad y al culpar a Heathcliff de que su padre lo trate mal, Hindley va a tratar mal a Heathcliff. Y es aquí donde van a empezar los maltratos hacia este personaje. Y se crea como esta cadena, como de tú me hiciste, entonces yo le hago a otro. Así que es aquí como que los comienzos del maltrato hacia Heathcliff. Y la rivalidad entre ellos va a seguir por mucho tiempo, se van a odiar. Mientras Hindley tiene mucho poder, pues lo va a hacer menos. Y esto simplemente va a alimentar la venganza de Heathcliff para, en algún momento, pues, como diríamos vulgarmente, devolvérsela y con creces. Por otra parte, tenemos a la familia Linton. Que de aquí podemos destacar únicamente a dos personajes que son Edgar e Isabella. Quizás de Isabella no hable mucho en este video, pero bueno, ella es la hermana de Edgar. Y ellos viven en la granja de los Tordos. En esta granja, bueno, esta familia es conocida porque es muy educada. Son de la aristocracia, son de clase alta. Y bueno, de alguna manera son muy diferentes a lo que es Heathcliff, a lo que es Hindley. Que son un poquito más salvajes, de alguna manera, si lo queremos mencionar así. Pero no nos dejemos engañar por esto. Aunque ellos son como muy refinados y muy educados, si tienen oportunidad, también van a maltratar a Heathcliff. También lo van a hacer menos. También lo van a menospreciar por su condición de persona sin apellido, de un forastero que no sabemos ni de dónde viene. Y lo que van a hacer va a ser tratar de rescatar a Catherine de esta persona. Porque de alguna manera ellos dicen que Heathcliff la va a convertir en una salvaje. Y ellos de alguna manera quieren rescatarla para ser una señorita de sociedad. Una señorita respetable. Y por ello buscan alejarla de Heathcliff. Y algo muy curioso y como les digo, Emily fue un poquito más sutil para meter estos eventos biográficos. Si bien, bueno, ella y sus hermanas tuvieron que trabajar como institutrices para poder sorbentar los gastos en su casa porque ellas no pudieron casarse. Ellas cuentan en algunas biografías y en algunas historias que estas personas de la aristocracia, por muy educadas que se vieran, siempre hacían menos a sus empleados, en este caso institutrices, amas de llaves, personas pobres, personas como Heathcliff sin apellido. Entonces de alguna manera ella está criticando esta parte, como diciendo, bueno, se hacen los muy educados, pero al mismo tiempo están insultando al que tienen menos que ustedes. Entonces, pues de alguna manera no son mejores. Entonces ella hace esta crítica en esta parte. Y otra cosa que tiene ella y por lo que su novela es tan reconocida es porque ella viene a hacer un rompimiento con la moralidad victoriana que se estaba viviendo en ese entonces. La tradición en la literatura inglesa en ese momento era los buenos modales, la educación y ser refinado. Entonces ella viene y nos presenta esta novela en donde las personas responden a sus más bajos instintos. En algunos momentos son salvajes, se contestan, se odian, no sé, todo eso. Así que viene a romper con toda esta parte en lo que en todas las novelas estábamos viendo. De alguna manera, incluso hasta los pleitos eran como muy educados. Pero ella viene y rompe con todo eso. Así que ella de alguna manera instauró una novela... No la instauró, pero sí vino como a romper todo eso para crear nuevas barreras en cuanto a la literatura inglesa. Y con estos maltratos que Heathcliff está sufriendo tanto de Hindley como de Edgar Linton podemos ver cómo sus deseos de venganza se van alimentando cada vez más. Él también busca de alguna manera que llegue el momento en el que él pueda menospreciar al que va a ser inferior a él. Así que están creando a un monstruo. De alguna manera están haciendo a un monstruo con todo lo que están haciendo. Y bueno, pasemos a una parte que es muy curiosa y por la que yo creo que me voy a tardar un poquito más que es La Pasión. En muchas ocasiones se ha mal adjetivado a la novela de Cumbres Borrascosas y se ha dicho que es una novela de amor. Yo desde la primera vez que la leí considero que no es una novela de amor que a pesar de que es una relación imposible entre dos personajes lo que menos vamos a ver es amor. Creo que la palabra correcta para describir lo que ellos están viviendo es pasión. Porque las pasiones no siempre son buenas. Las pasiones vienen desde lo más profundo de nuestro ser y las pasiones nos van a hacer actuar en muchas ocasiones de manera impulsiva. Que es lo que muchas veces estos personajes están haciendo. No están actuando por amor. Están actuando por impulsos que vienen de las pasiones que ellos están sintiendo. Y podemos decirlo de esta manera. Katherine siente una gran pasión por Heathcliff. Y lo mismo que Heathcliff por Katherine. Y esto lo podemos ver en muchos diálogos que ellos tienen tanto entre ellos como con otros personajes. E incluso Katherine lo va a decir en más de una ocasión. Heathcliff y ella son uno mismo. Se han mimetizado en uno solo. Y no pueden vivir separados. No pueden vivir juntos. No pueden estar juntos. Y no pueden vivir tampoco separados. Pero ahora, ¿por qué ellos no pueden estar juntos? Y no pueden llevar a cabo este amor o esta pasión que ellos están sintiendo. Es muy sencillo y es por el contexto histórico en el que la historia está desarrollado. Recordemos que la mujer en ese entonces solo tenía de dos caminos. O era volverse institutriz o casarse para tener de alguna manera una manera de estar protegida. Entonces, si Katherine accede a casarse o a juntarse con Heathcliff, Heathcliff no tiene apellido. No es nadie. Es un forastero, un recogido que no sabemos ni su origen. Es gitano además. Pues se lleva también como a perder posición. Ya no iba a ser una señorita de sociedad. Ya no iba a poder acceder a la herencia que quizás sus padres le hubieran dejado. O a la hacienda de cumbres borrascosas. Entonces, ella debe buscar otra salida y debe buscar a alguien con apellido para poder casarse. Para ella poder estar protegida. ¿Y quién es la persona más cercana? Pues es Edgar. Ahora, con Edgar y siempre ella lo va a estar mencionando. De alguna manera, sí quiere a Edgar, sí siente algo por él. Pero son sentimientos un poquito más superficiales. Nunca habla abiertamente de amor. Dice que lo quiere, sí, todo eso. Pero nunca habla con él con la misma intensidad y con la misma fuerza de la que habla de Heathcliff cuando tiene oportunidad. Entonces, aquí están estas dos partes, estos dos polos que se contrarrestan. En cuanto es lo que siente por Heathcliff de lo que siente por Edgar. Y yo siempre he descrito a los momentos entre Catherine y Heathcliff como una montaña rusa de emociones. Porque nos vamos a encontrar que se van a amar y se van a odiar casi momentáneamente. O sea, no vamos a ver en qué momento se está rompiendo este amor para pasar al odio. Se pueden decir lo mucho que se necesitan. Y en el siguiente párrafo, los dos se están maldiciendo y se están diciendo lo mucho que se odian. Entonces, uno como lector está viviendo todo este bombardeo emocional y lo disfruta uno. Lo disfruta uno por esta carga emocional tan fuerte que hay y uno la siente. La siente de verdad cuando uno lo está leyendo. También algo muy curioso y que me encanta de la novela es que ellos siempre se van a decir, quieren estar juntos y le echan la culpa al otro. Pero se exigen lo que no le pueden dar a la otra persona. Y es fantástico como entre ellos dos, o sea, nunca se llega a un acuerdo. Nunca se puede de alguna manera llegar a un punto medio. Siempre va a haber amor y siempre va a haber odio en todos los momentos en los que ellos están juntos. Pero esta pasión es tan intensa, es tan fuerte, que incluso va a trascender después de la muerte. Y va a ser verídico lo que Katherine decía, que ellos son uno mismo. Entonces, aunque uno de los dos muera, no va a importar. Porque el fantasma del otro va a perseguir al que se queda vivo y no lo va a dejar en paz. Y es también como esta parte de esta culpa o estos sentimientos que te buscan cuando hay remordimiento, cuando no dejas algo en claro. Así que, bueno, la pasión que estos personajes viven, en serio, es tremenda, es enorme. Y a mí me encanta, me encanta todo el drama que hay alrededor de ellos. Otra cosa también, y ya que estamos hablando de la pasión, algo que Emily nunca plantea en la novela, en el texto como tal, en la manera en como escribió, nunca nos habla ni de erotismo ni del deseo sexual. Y es algo que me gusta. Me gusta cómo estos personajes se mueven y no van alrededor del sexo. O sea, se mueven por las pasiones que hay dentro, en los sentimientos, en las emociones. Y, por ende, nunca hay como una consumación de esta pasión. Y quizás también esta insatisfacción sea otro de los motivos por los que Heathcliff está tan resentido con la vida. Y, bueno, como diríamos vulgarmente, se le agrega otra rayita a las cuestiones por las que él tiene que estar enojado y por las que se tiene que vengar de todo el mundo. Entonces, ya que acordamos, de alguna manera, que Cumbres Borrascosas no es una novela de amor, sino una novela pasional, ¿qué es lo que está moviendo a la novela? El deseo de venganza. El deseo de venganza de Heathcliff por todos los personajes que lo han humillado. Entonces, si hablamos de Cumbres Borrascosas, vamos a hablar de una novela de venganza. Y ustedes lo van a poder comprobar cuando lo lean, o si ya la leyeron. Que mientras Heathcliff esté en estas dos haciendas, se esté moviendo de una para otra, todos los personajes que estén alrededor nunca van a ser felices. Y lo vamos a poder notar en ellos. Y es ahí donde también la atmósfera va a entrar. Son pocos los días soleados, casi siempre está la neblina, casi siempre están los días grises, casi siempre está tronando, es de noche. Así que lo que a él lo mueve es la venganza. Y él no va a descansar hasta que se haya vengado de todos, e incluso de los descendientes, de las personas directas que le hicieron daño en algún momento. Y bueno, por último tenemos otro elemento súper importante en la novela, que son los narradores. Tenemos dos narradores en esta novela, y eso también fue un recurso muy innovador al momento en que Emily estaba escribiendo. Generalmente se hablaba de un solo narrador y casi siempre en tercera persona. Pero en esta ocasión tenemos a dos. Y el primero de ellos es el señor Lodwood. Es un personaje que no tiene mayor trascendencia dentro de la historia de Katherine y Heathcliff, pero es la primera persona que nos introduce a cumbres borrascosas. Cuando este forastero llega y pasa las primeras noches en esta hacienda, tiene sueños con un fantasma. Y este fantasma le va a decir su nombre, y al despertar al otro día, él va a querer indagar sobre los personajes que viven en estas dos haciendas, que él, bueno, ha ido frecuentando, y quiere saber más sobre Heathcliff, que es uno de los personajes con los que él primeramente trata, y quiere saber cuál es la historia de ellos. Es aquí donde entra nuestro segundo narrador, que es Nelly Dean. Nelly Dean era el ama de llaves, y ella casi casi que estuvo desde que Katherine era una niña pequeña. Entonces, ella estuvo cuando Heathcliff llegó, y es quien le va a contar al señor Lodwood, y por ende a nosotros, toda la historia de estos dos personajes, y todo lo que hay alrededor de las dos haciendas. Y entonces, con esto, ambos personajes se van a alternar las voces narrativas para podernos traer esta historia, y que nos van a llevar tanto al pasado como al presente, para irnos narrando los eventos que están sucediendo. Y bueno, como les digo, es una novela que se va a mover a través de las pasiones y de la venganza. No vamos a ver momentos de amor, no vamos a ver momentos cursis, son muy pocos los que se tienen realmente. ¿Por qué? Porque Heathcliff tiene un único propósito, el de vengarse de toda la gente que le ha hecho daño, y solo lo puede lograr saliendo de Cumbres Borrascosas y de la Granja de los Tordos. Como les digo, él está en esta cúpula junto con los otros personajes, pero cuando sale, se va a perder durante mucho tiempo, y no vamos a saber de él. Pero cuando regresa, es un hombre poderoso, mucho más poderoso que los que viven en las haciendas. Y esto le va a servir a él, para poder vergarse de ellos, y de que nadie se vuelva a burlar de él en algún momento. Algo también que olvidé mencionarles, es que Hindley, el hermano de Catherine, está muy, muy inspirado en el hermano de Emily Bronte, que fue Brandwell Bronte. El personaje de Hindley llega a ser apostador, llega a tomar mucho, y son las características que el hermano de Emily presentaba cuando ellos vivían. De hecho, incluso durante mucho tiempo se creyó que él escribió tanto Cumbres Borrascosas como otras novelas de las hermanas, pero después se desmintió, después se supo que no era cierto. Y él es el único de los Bronte que no hizo carrera literaria, sin embargo, se esperaba muchísimo de él. Entonces, creo que se frustró tanto que por eso se ahogó en la bebida, se ahogó en los juegos de azar, en las apuestas. Y muchos de los capítulos y muchos de la historia de Cumbres Borrascosas se escribió mientras Emily esperaba a que su hermano llegara de las borracheras, porque a veces se les perdía por días. Así que, bueno, es creo que también uno de los elementos biográficos que se incluyen dentro de la novela que tienen que ver con la vida de Emily. Entonces, Hindley está muy, muy inspirado en su hermano. Y bueno, creo que les hablé sobre estos como puntos o características que tiene la novela y es por lo que a mí me apasiona tanto, por lo que me gusta muchísimo. De verdad, es una novela que siempre estoy recomendando, que me gusta, que de verdad, si tengo la oportunidad, leo algunos párrafos, leo algunos pasajes, investigo todo lo que puedo de la vida de las hermanas Bronte, de Emily como tal. Así que, bueno, ustedes me han escuchado hablar siempre, siempre de esta novela, de estarla siempre, siempre recomendando. Y bueno, ahora, con todo esto que les dije, saben por qué me gusta mucho. Y otra cosa muy curiosa es que Emily poco salió de Los Páramos en donde vivía y pudo crear una novela con perfiles psicológicos muy profundos. De verdad, los personajes los han analizado desde la psicología y son perfiles que crean de ellos y que Emily pudo crear una chica de campo que no salió de su zona de confort de alguna manera que salió muy poco porque sí salió cuando fue institutriz pero que de alguna manera pudo conocer al mundo mejor de lo que otras personas que sí han salido lo pudieron conocer. Entonces, bueno, es por lo que amo tanto esta novela, por todo lo que incluye y porque no, no es una historia de amor, es una historia de venganza, es una historia que se mueve por las pasiones, por lo más profundo que tenemos los seres humanos dentro de nosotros, por las emociones y hasta dónde nos pueden llevar. ¿Hasta dónde? Y bueno, aquí lo podemos ver. Así que bueno, déjenme aquí abajito en los comentarios si ya leyeron esta novela, si no la han leído y les da curiosidad leerla. ¿Cuántas veces me han oído hablar de esta novela? También quiero saber. Tal vez he hablado muchísimo de ella. Y bueno, también los invito a que vayan a ver mis videos donde hablaba de mis ediciones de Cumbres Borrascosas, ¿por qué no? Y bueno, saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son GoodBreeze, Instagram y Twitter que son las que yo más utilizo y sin nada más que decir me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.